Estaba que le ayudaba Ah, acá se flotó, acá flotó Acá flotó Miren, de la nada Para correr, gritando Oye, doble perspectiva, ¿viste? Que buen clip Pero bueno, subele el sueldo ¿Pull comida está? Para correr, gritando Ya sabes, como te enseñe Y no tengo bloqueador, no pasa nada A ver, déjame salgo yo primero Mira, de la nada De la nada Para ver si es seguro Si no decía eso, se salvaba Anthony y Eva no No sé, literal, si corría nomás Ya se salvaban Por andar hablando Por andar hablando De la nada En el Nether, cuanto menos tiempo, mejor Rápido Y no tengo bloqueador, no pasa nada A la verga A la verga Ah, no se murió No, increíble En uno la cubrí, conchazo A un corazón del héroe Me llegó el huevo y yo me puse a cubrirla No terminó de comer la manzana No terminó de comer la manzana No, yo estaba tranqui Yo estaba tranqui ¿Héroe o Sim? Yo la salvo, la salvo Mierve Hasta ni que te dice Sim El perro Espera, espera, a ver cuantos tardan en ponerse el token Esto es importante El perro El perro viene por mí El perro viene por mí Pero quedó como un héroe, está bien A ver Chadón, Chadón hizo lo mismo por mí Y no le dijeron si, machadón No se rían, no se rían Pero Chadón era líder Tú no Pero yo, yo me sentía responsable Quédate, quédate